Hola mis niños, muy buenas noches. Les tengo un... ¿Cómo se le puede decir? Una noticia versus un caso. Bueno, ya. La idea es que mis niños... Unas personas que son... Y bueno, como les decía, ni sé por qué parte, porque fue bueno. Una persona que es de acá, de la ciudad de Manta, me informó de un caso. Es una pareja no, no es una pareja. Es una familia que, no sé, se les incendió toda su casa, todo, 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 y lo han perdido totalmente todo. Muchas personas le han ayudado. Sinceramente les voy a decir, no he visto el caso, no he visto fotos, no sé dónde será. Solo me dijeron que es a 30 o a 20 minutos, porque creo que un poquito fue de Manta. O nada. Es que no sé muy, perdón, pero me prometí que iba a colaborar con el carro. O sea, ¿en qué forma voy a colaborar? Grabarlos a través de mi fanpage y hacer que más empresa o más personas puedan colaborarles, por lo menos, a que pongan las paredes de su casa porque están viviendo muy feo. Ustedes no saben una lluvia, se le moja su poca cosita que les han regalado. Entonces, no sé qué dicen ustedes y yo quiero que junto con ustedes hagamos que cuando yo los enfoque a ellos, vea cómo están, hagan que más personas vean este caso y les puedan colaborar. Todos se preguntan, ¿pero por qué buscan a Bella? Sinceramente, no lo sé. Hay muchas personas que han visto mis videos, ven cómo a veces yo colaboro con varias personas que lo necesitan. Soy muy clara en ese aspecto, en que si alguien envía algo que sea destinado para ellos, yo se lo doy. Entonces, me pidieron muy ingresadamente que que ayude en este caso, o sea, que colabore en este caso, que haga que muchas más personas vean en la situación que vive esta familia porque sinceramente lo necesitan. Y les vuelvo a repetir, ellos tuvieron, no sé cómo habrá sido el incendio, pero tras este incendio perdieron todo, todo, todo. No sé cuántos vivieron ahí recién el día de mañana me acercaré a ver y les estaré comentando un poco más. Es que estoy muy emocionada porque porque hay personas que que sinceramente ven el gran trabajo y el labor que yo realizo y pues miren cómo suba. Y eso, y yo como yo estoy con yo y si es de poner mi granito de arena en este caso lo voy a hacer y voy a utilizar mi fanpage para que muchos más se sumen a esta buena causa y sé que muchas personas me han escrito bella que ayuda, me ayudan pero siempre cuando yo les he preguntado que de dónde son me dicen que son de otras ciudades y yo así no puedo porque la idea es que yo logre grabarlos y que personas miren y les puedan colaborar directamente porque ese es lo que yo quiero reflejar que si yo grabo un caso y un nuevo proyecto un nuevo proyecto y vamos a ver qué se hace. Gracias.